El sector restaurantero vive momentos complicados, así lo reconoce el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, José Becerra Ruiz. Es complicada, como cada año, obviamente hacemos ajustes, no podemos seguir manejando los mismos negocios como los manejábamos hace uno o dos años, o sea, tenemos que hacer los ajustes necesarios para mantener nuestro negocio, sabemos que en temporada baja son meses que vamos a poner dinero en nuestra bolsa, eso lo sabemos, la gente que vivimos acá, sabemos que son meses muy difíciles y pues ahorita muchos de los restaurantes aprovechan, incluyendo a nosotros, a dar vacaciones, ya antes, digamos, dábamos nuestras vacaciones desde mayo, ahorita ya mejor concentramos nuestras vacaciones en un solo mes y ya sacamos a la gente más fácil, porque en todos modos no hay mucho movimiento. Frente a esta situación, dice que es necesario que los restauranteros aprovechen el mercado local con promociones atractivas para todos. Otra opción, que a veces ha estado medio relegada o que no se le ha dado seguimiento, es el mercado local, a veces olvidamos que son, ya estamos hablando de 80 mil habitantes, que ya es una pequeña ciudad, donde pues ahí hay gente que, bueno, como todos nosotros, que salimos a cenar, que salimos a comer, que a veces tenemos algo que celebrar, un cumpleaños, un aniversario, entonces ahí nuestros afiliados tienen que verse, digamos, más motivados o ver la forma de jalar a estas personas, dando algún tipo de promoción. Becerra Ruiz explicó que el todo incluido que aplican los hoteleros afecta directamente la economía del sector restaurantero local. Entre el todo incluido y el tiempo compartido son dos cosas, casi es el 90% de las habitaciones que hay en Cozumel, entonces imagínate, pues ahí sí que, pues claro, nos afecta porque la gente viene y no sabe el hotel. Lo que tenemos que ver es cómo sacar a la gente de esos hoteles, trabajar con los hoteleros en el sentido de que, de hecho, de que saquemos a esta gente. Ahorita estamos en un proyecto junto con el señor Fernando de Leo, que es el presidente de los tiempos compartidos, para llegarle promociones a toda esta gente que viene, de restaurantes y de negocios, ¿no? Estamos con Canidad, que con Parmex, que todos nuestros negocios aparezcan, les lleguen unos panfletos, ¿no? O vía internet, ¿no? Cupones por internet, donde la gente que venga, pues ya sepa qué descuentos o algo sí puedan tener, ¿no? Para sortear esta situación, dijo que es necesario establecer un esquema de mercadotecnia para aprovechar los tres tipos de mercado que existen en la plaza. Son tres tipos de mercado, te digo, es el mercado de hoteles, el mercado de cruceros o el mercado local. Los restaurantes, algunos de esos tres mercados, tienes que apostar, ¿no? Obviamente, ahorita lo que tratas de hacer es, obviamente, no encasillarte uno solo, ¿no? Darle la opción de aprovechar y buscar otros tipos de mercado, ¿no? No te puedes nada más poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, tienes que atacar todos los mercados para sobrevivir, porque no puedes nada más dedicarte a uno porque, pues, vas a tronar, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.